En Mañanando es hora de presentar todo lo que necesita saber de la información institucional en la región. Trabajo comunitario, obras, eventos públicos y la articulación solidaria en beneficio social promovida por nuestras instituciones. Bueno Yamir, por favor rápidamente nos vamos a Pinchote. Hubo una entrega de computadores y eso tiene que ver con la juventud. Tema que abordamos con la patrullera Alexandra Corzo acerca de los niños. Mire usted, 57 computadores entregados en el Colegio Pedro Santos de Pinchote. Hoy lo tenemos de protagonista pues en esta comunidad que recibe nuestra señal a través de cable allí en Pinchote Santander. Pues son protagonistas en Mañanando. Aquí está la nota. Administración Municipal de Corazón por Pinchote. Con el objetivo de incentivar a los mejores estudiantes del Colegio Pedro Santos, nuestro alcalde Hernando Borges García, junto a su esposa la gestora social Ana María Remolina, con recursos propios entregaron cinco computadores portátiles. Dos finalizando el año anterior al mejor IFES y al mejor bachiller. Este lunes 28 de marzo, la gestora social, en compañía del rector y toda la comunidad educativa del colegio, se hizo entrega de los tres computadores restantes, al mejor estudiante de la CDA, al mejor estudiante de la CDB y al mejor estudiante de la zona rural. Agradecer al señor alcalde por este gesto que ha mantenido y por esa entrega con la educación que ha manifestado dentro de su periodo de gobierno. Ha sido muy notorio el respaldo total que ha tenido por parte de Administración Municipal en todo el sector educativo. Entonces, mis felicitaciones al señor alcalde por este gesto que ha tenido en el día de hoy de entregar este estímulo para los mejores estudiantes. Agradecer por este obsequio, que gracias a ellos, los estudiantes cada día seguimos esforzándonos más por obtenerlo y que gracias por destacarnos con esto. Que sigan por sus sueños, que hay que intentarlo siempre, que a veces no es como uno piensa, pero si uno intenta puede lograr lo que quiera. Muchas gracias al señor alcalde, a su esposa, por este incentivo que le da a los niños, pues, por su rendimiento. Claro, sí, le hacía mucha falta a la niña para sus estudios. Ahorita, pues, como deja muchos trabajos y eso sí nos llega muy bien el computador. Administración Municipal de Corazón por Pinchote. Continuamos en Mañaneando. Bueno, los dejamos ya con el Pastor Eliezer al final de esta emisión 3.299. El lunes amanecemos 4 de abril con la emisión 3.300, así que pilas. Gracias, Pastor Eliezer, Yamir, muy amable. Y nos vemos el próximo lunes. Un abrazo gigante, feliz fin de semana. Ojo con la lluvia. Chao. Un abrazo gigante, feliz fin de semana.